Estas últimas semanas he estado investigando más acerca de los hábitos. ¿Y cuál es la explicación detrás de que muchas veces nos apetece hacer cosas que no son buenas para nosotros? Como por ejemplo, procrastinar con el móvil, dispararnos con redes sociales... Porque obviamente todos sabemos que eso está mal, pero aún así continuamos haciéndolo. Así que aparte de intentar despertarme 30 días a las 5 de la mañana, como habréis visto en mi último vídeo, he estado probando diferentes trucos para poder conseguir buenos hábitos y para también eliminar a aquellos que no son tan buenos. Estamos aquí entrenando, estamos haciendo dominadas y la verdad es que, joder, me está costando hacer tanta fuerza porque es un ejercicio de mucha, mucha fuerza bruta y es horrible empezarlo por la mañana. Y una, sobre todo, un primer hack que yo creo que os quiero comentar, que yo creo que es el más importante que debéis saber, es que una persona, ¿vale? Algo que le da mucha importancia es a su orgullo, es a no dañar su orgullo, a no dañar la imagen que tiene sobre sí mismo. Y me explico con esto, cuando a ti te dicen siempre en clase, cuando te dicen siempre tus amigos, la gente con la que te juntas, o a este tío que extrovertido eres, tal, al final te acabas creyendo la imagen de que eres extrovertido y que eres una persona social. En el momento que no actúas como tal, sientes que estás dañando tu imagen, estás dañando tu estatus, ¿no? Y en cierta manera empiezas a hacer acciones todos los días en esa dirección de querer ser esa persona extrovertida, porque tú estás en tu identidad el hecho de que eres extrovertido. O sea, tú eres una persona extrovertida, no intentas ser una persona extrovertida, ¿me entendéis, no? Pues cuando queremos conseguir un nuevo hábito, tenemos que hacer ese proceso de identidad, de hacer que ese hábito o esa opción que queramos hacer sea parte de la persona que somos. Si quieres ser una persona saludable, tienes que sentirte ya una persona fit, una persona que es un rayado con la salud, que se esfuerza, que hace deporte todos los días, porque así, si no lo haces, vas a dañar tu orgullo. Y al ser humano no le gusta dañar su propio orgullo. Por ejemplo, eso lo he aplicado últimamente con el tema de escribir. O sea, yo obviamente, para mí siempre he sido la imagen de una persona que crea contenido, crea vídeos, crea lo que sea digital. Ya está, ¿no? Y con un objetivo, un propósito, lo que sea. Nunca había tenido la imagen de escribir. Tengo que cambiar mi identidad sobre mí mismo y decir, vale, no, no solo soy esta persona, también soy un escritor. Así que nada, vamos a terminar la última serie y vamos a cambiar de vida. Vamos allá. Y esto ya lo que quiero comentar ahora es como una especie de consejo que tiene que ver con el primer hack, que sí que he visto que a mí me ha traducido constantemente. Los seres humanos somos un ser que imita mogollón aquello con lo que tenemos conexión. Es decir, si nosotros estamos con personas que nos gusta esa forma de pensar, que nos gusta esa forma de actuar o de vivir o de ver la vida, tendemos a imitarlos, a imitar sus gestos, a hablar como ellos, a actuar como ellos. Por lo que esto no es un hack, simplemente es un consejo. Que si tú te rodeas con gente o si tú te juntas con personas que están ya o que son de ese tipo de identidad de hábito o que están haciendo esos hábitos diariamente, es mucho más sencillo. Por ejemplo, si tú te pones en una casa en la cual vives con otras dos personas que sí que son saludables, que sí que comen bien, que sí que entrenan todos los días, es al 99% de posibilidades de que tú en algún punto de ese año vas a acabar yendo al gimnasio o vas a empezar a comer bien. O al menos a intentar. Ya está subiéndose el vídeo, está procesándose, así que perfecto. Objetivo cumplido por la mañana. Y otro consejo que os voy a dar, otro hack que es súper importante. Además, bueno, de hecho, ¿qué coño? Bueno, lo tomo en libro aquí en físico, lo tomo en el formato Kindle. Yo les recomiendo un montón leerlo y muchos de esos hacks que saco en este vídeo son de ese libro. Es Hábitos Atómicos de James Clear, la verdad que es un librazo. Lo recomiendo si queréis saber más y profundizar más en tema de hábitos. Pero otro hábito que os voy a recomendar que es ultra, ultra positivo, ultra poderoso, que es asociar un hábito a uno que ya tienes existente. Por ejemplo, yo soy una persona que, bueno, todo el mundo duerme, ¿vale? Y se va a dormir. Entonces, yo quería implantar y quería mejorar mi hábito de meditar. Entonces, lo que dije, dije, vale, cada vez que me echa la cama para dormir, antes de dormir, 10 minutos me voy a quedar sentado en la cama y voy a hacer un proceso de mindfulness o un trabajo de mindfulness o de meditación o como quieras llamarlo, ¿no? De esa forma, al asociarlo a algo que ya existe en mi rutina diaria y que lo voy a hacer todos los días, esa propia actividad me sirve como activador en mi cabeza de decir, ostras, es momento de hacer este otro hábito que quiero implementar, ¿no? Y vais a ver que cada vez que hagáis eso, cuanto más repetidas veces lo hagáis, más se va a crear un hábito y más se va a construir ese propio hábito. Vale. Y luego me vamos a buscar a la Lara porque hemos quedado a la entre semana que me voy después, bueno, este fin de semana nos vamos los dos, cada uno hacia un lado de España de distinto y nos vamos a ver una semana, así que quedamos entre semana para poder vernos. Y nada, chicos, voy a encender un momento el coche para poder poner el aire acondicionado. Es que si no, esto es una auténtica locura. Iba a contaros algo aquí, pero mejor me esperaba ir a la cafetería y a la cafetería es un punto más porque es un punto de calor. Vale, ya estamos en el abrasador exterior andando por la calle y respecto al tercer punto que os quería comentar, es algo que me ha pasado últimamente y os quiero mencionar, y es, ¿no os pasa a vosotros muchas veces que dependiendo de cómo está vuestra casa diseñada o al menos cómo está ordenada, o sea, comportáis de una manera o de otra? Esto, investigando más sobre el tema, es algo que pasa y es, tu entorno donde estás tú conviviendo o donde estás tú desarrollándote o trabajando, puedes suponer un aumento o una disminución en tu productividad, ¿vale? Me explico, si tú por ejemplo quieres perder peso, volvemos al ejemplo de antes, y tú tienes en la mesa de la cocina siempre unas magdalenas encima de la mesa, es probable que de verlas 400 veces, 399 consigas aguantarte con tu fuerza de voluntad, pero hay alguna que caigas porque te pillen un momento más débil. Entonces, ¿eso es culpa tuya por no tener los hábitos correctos o por no ser una persona disciplinada? Para mí, no es culpa tuya y es culpa del entorno que te has diseñado. Esas personas que tienen una gran fuerza de voluntad, una gran disciplina, realmente lo que tienen es un entorno, es un ambiente donde están conviviendo, donde están trabajando, donde están haciendo las cosas, óptimo para poder tener esos hábitos. Ese productivo, el móvil fuera de la habitación, tío, déjalo en la entrada, déjalo en otra habitación, en el salón, lo que sea, aléjalo de tu cuarto, de tu escritorio y ponte productivo durante una hora y media. Nada de YouTube, nada de ver mail, nada de estar en WhatsApp, nada, nada, nada. Solo la quilla tarea que tengas que hacer, porque así evitas distracciones y evitas tener que tirar de fuerza de voluntad. Y la verdad es que eso es algo que no... O sea, más o menos me había dado cuenta de lo que iba ocurriendo a lo largo de mi vida, pero hasta hace poco no me he dado cuenta realmente el poder y la importancia que tiene esto. O sea, literalmente, pasamente de dejar el móvil en mi mesa a dejarlo en el salón, notaba como mi productividad aumentaba el doble o el triple. Y la verdad es que eso, mala mucho darse cuenta para aplicarlo y para mejorar en tu día a día. ¿No saludas? Hola. Preséntate, ¿quién eres? Sí, ya me conocí. ¿Ah, sí? ¿Hago que añadirle soy alguna cosa que te había pasado recientemente? No, nada. Nada te ha pasado. Lo he adoptado a un nuevo perro. Perdón, nada, perdón. ¿Qué es padre? No, es el perro de ella. La acabé de recoger las cacas. La acabé de recoger las cacas. ¿Qué te ha parecido la peli? Muy guay. O sea, increíble, chicos, os la recomiendo de verdad. Sí, pues me ha parecido mucho mejor que la primera. La primera que hemos visto ha sido la Escape Room. Pero para ver la segunda tienen que ver la primera. Exacto, porque te va a dar contexto. Ultra creativa. O sea, conclusión de eso, que la creatividad es lo importante que es. Y sobre todo ya no solo aplicada al entretenimiento, sino a todo, al marketing, a todo. O sea, espectacular. Esto me va a hacer daño. Esto es lo que no te cuentan de la vida de youtuber. Necesito comprar donuts para hacer la miniatura de este vídeo. Y ya sabes que estoy, bueno, obviamente no pertenece a mis buenos hábitos esto. Así que nada, voy a tener que aguantarme. Como premio me daré solo comerme uno. Solo dejaré comer uno de estos cuatro. Y bueno, y concluyendo ya con el último hack, me gustaría contaros un truco que yo he aplicado mucho. De hecho he apliqué durante toda mi transformación, que la hice en torno a cuarto de la ESO y tal, físicamente. No estaba gordo tampoco, simplemente estaba con un poquito más de peso del que me gustaría. Sobre todo a nivel de forma física, ¿no? A la vez que me puse a entrenar ejercicios de fuerza, me puse también con un plan de cardio. Y básicamente lo que hacía era, a mí me encantaba el Call of Duty, me encantaba jugar a la Play. Entonces lo que aprovechaba era, me veía ligas competitivas o directos de larga duración en YouTube, de la LVP y todo eso. Me lo ponía en el ordenador, en mi cuartito. Y yo mientras estaba en la bici estática quemando calorías sin parar. Entonces claro, como los directos duraban 45 minutos, a mí me gustaba mucho ver ese contenido. Pero el precio a pagar era ponerme la bici. Así que, así es lo que hice. Y así conseguí aumentar muchísimo más mi frecuencia de la semana de cardio. Y ese es el hábito que os voy a dar. El juntar un hábito que os gusta con un hábito que necesitéis hacer. Porque así será mucho más poderoso y será mucho más complicado para vosotros no fallar. Un colectivo que me encanta. Y ya veis, estamos aquí ahora mismo editando. Y simplemente para informaros un poco de cómo está mi vida ahora mismo. Ya os digo, acabando el verano, ya sabéis que no se para. Pero yendo en los vacaciones ahora con unos amigos. Después empalmamos con un viaje a Galicia. Con todo el grupo de Jim Saylor. Tienes ganas increíbles de ese viaje. No sé por qué. Es que me encanta Galicia. Siempre me lo paso genial cuando hacemos viajes con Jim Saylor. Y es una marca que ya sabéis que trabajo trabajando un montón de tiempo y no está tan genial. Y nada chicos, os voy contando todo eso. Voy a estar atentos al canal de YouTube. Como tengo muchas cosas que hacer a nivel vacacional y van a pasar cosas muy guays. Simplemente voy a llevarme a la cámara. Voy a grabando modo vlogs y os lo iré subiendo al canal. Así que bien atentos, suscribíos al canal, uníos a la familia. Vamos a ir a extrañar 200 mis suscriptores. Que coño, aunque parezca imposible. Lo vamos a intentar hacer. Y como siempre, os vigilo de hacer el cambio. ¡Adiós!